Hace unos pocos días, Chang'an y sus modelos de vehículos Auchan, nos presentó su nuevo subcompacto, hablamos del Auchan Z6, el cual se lanzará a mediados de 2022. Al mismo tiempo, según los planes anteriores, se espera que el automóvil comience la preventa en 2022. En el salón del automóvil de Pekín. El Auchan Z6 es otra secuencia de productos completamente nueva después de Auchan Cosa y la, serie X. Es claramente diferente de los productos anteriores en diseño. El concepto de diseño sin bordes se ha utilizado en los modelos de la serie Uni de Chang'an. En el Chang'an Auchan Z6, la cara frontal del nuevo automóvil tiene bordes y esquinas más afilados. Los faros largos y estrechos están integrados sobre la red. En embellecedor negro enriquece el nivel del frontal del vehículo. Los lados, del parachoques son triangulares, montarrines de 19-20 pulgadas. En la parte trasera, tiene una pequeña cola hueca sobre las luces traseras y una luz de freno de posición alta está instalada en el medio. Las luces traseras asemejan a un rayo, y los arcos de las ruedas traseras están ligeramente expandidos hacia afuera, con escapes de dos tubos a ambos lados, y el diseño del parachoques trasero, con difusor y luz piloto antiniebla trasera. En cuanto al tamaño de la carrocería, su largo, es de 4.699 mm, el ancho alcanza los 1.890 mm, y el alto los 1.660 mm. La distancia entre ejes es de 2.795 mm. Posicionándose como un SUV compacto. En cuanto a la potencia, contará con tres potencias diferentes, híbrido enchufable, con motores Blue Wallet de 1.5 litros, turboalimentado, con una potencia máxima de 188 caballos de fuerza y un par máximo de 300 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 7 velocidades. El otro motor es un Blue Wallet de 2.0 litros turboalimentado de 233 caballos de fuerza y un par máximo de 390 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Básicamente es el sistema de energía más avanzado de Chang'an, y también es un producto de Chang'an Auchan. Se lanza por primera vez el modelo híbrido enchufable.